May, tú pareces de Aylan Hay algo en ti que no es normal A mí ese algo me encanta Me parece súper especial Se ve que no le gusta lo material Ella es difícil darle En su juego siempre quiere ganar No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, yeah, yeah No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tú me desapareces Yo no me aguanto más, yo la quiero tener Su vibra poderosa la quiero entender Del misterio en sus ojos me enamoré Oh, 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 oh Quería ganar De lejos la vi rechazando botellas No le importaba nada, solo quería bailar Le dijeron que vuelven, quería conocerla Pero poco le interés No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final Ah, yeah, yeah No te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective Buscando huellas para encontrarte De tu me desapareces Ya Federica La elimina Et vengés, tinje mifo a mi baby Lo voy a mover mi lo voy a stay Lo voy a slither often it daily Definitely, most definitely No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más ella pide No conoce el final, no te dejo de mirar Ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte Y tú me has desaparecido ¡Suscríbete al canal!